Boca fue campeón del Metropolitano 76, pero no le pudo ganar nunca a River, empató dos veces y perdió esta vez en la bombonera. Día frío, con un gol anulado de cabeza, marcado en primera instancia por Perfumo. El árbitro que marca claramente a Belñeco la infracción, el offside en realidad, una posición que supuestamente obstruía a Biasuto, que aquí sale jugando por la derecha. Después, un ratito más tarde, llegaría la revancha para el gran Roberto. Tiro libre, Biasuto tiene manos dobladas en el intento, Tarantina saca la pelota del fondo, River ganaba una vez más en la bombonera en un año de Boca, bicampeón, no pudo con River.